¡Hey mamá! Ya inician mañana los cuartos de finales de la FIBA Olímpica. Los clasificados y los emparejamientos ya están listos para mañana iniciar a las 11 de la mañana tipo Europa. Veremos, vamos a concretizar lo que son las horas oficiales. Señora, Alemania estará enfrentando a Grecia. Gianni Antetokounmpo contra la actual campeona mundial Alemania. Dennis Schroeder y demás. Ahí están dos grandes equipos. Ustedes saben que Grecia clasificó como mejor tercero. Alemania, atiendo yo que tiene el carril de adentro para ganar este partido. Recuerden que estos partidos son muerte súbita. Entre mañana Alemania y Grecia, ya hemos hablado. Serbia se estará enfrentando a Australia. Serbia ha tenido ciertos inconvenientes, pero lucieron muy bien a pesar de que Sudán del Sur le dio mucha competencia en el último partido. Nikola Jokic y Vontanovic lucieron muy bien. Esa pareja lució muy bien en el último partido. Yo creo que van a tener que luchar bastante para vencer a Australia, pero los doy como ligeros favoritos a Serbia sobre Australia. En el otro enfrentamiento, Francia estará enfrentando a Canadá. A pesar del gran trabajo de Víctor Wendt Van Jamme y Rudy Gover, Canadá con Jorguirio Alexander y un equipo con 10 jugadores NBA. O sea, no creo que tenga mucha dificultad para ganarle a Francia en esta fase de eliminatoria directa. Canadá sin duda es el gran favorito para vencer a Francia. Y por cierto, ya para último, está el equipo de Estados Unidos que estará enfrentando a Brasil. Bueno, yo creo que esto va a ser un juego de fogueo, de entrenamiento. Y que Estados Unidos sin mucha dificultad va a vencer a Brasil fácilmente. Ahí están los análisis del chamo deporte. ¡Ay mamá! Ya para la ronda final estarían Alemania, Serbia, Canadá y Estados Unidos. En la segunda ronda se estarían enfrentando Canadá y Alemania y Serbia y Estados Unidos. Y para el chamo deporte la gran final será Canadá y Estados Unidos. Y ya sabrán quién es el gran campeón será Estados Unidos sin duda. ¡Ay mamá! Me tomé el riesgo, ya ustedes lo saben. ¡Ay mamá sí!